La Tapatía es una fiesta Que dura aproximadamente hoy en día dos semanas Primero que nada se divide la isla en dos candidatas Y esas dos candidatas normalmente se trata de que sean de dos familias diferentes Y las familias y los amigos apoyan a sus candidatas Entre ellos hacen una serie de competencias Y al final gana la candidata que más puntaje acumula Que uno gane depende de las competencias y del competidor que uno tenga ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!